1. Génesis de la mitología griega Mitos de la creación Para una mentalidad realista y racional como la helénica, resulta muy difícil la comprensión de la eternidad y del vocablo infinito. ¿Era más lógico pensar que todo había tenido un principio, incluso los dioses? Si acaso hay algo que, en la mayoría de los relatos mitológicos sobre la creación parece preexistente, es el caos. Abismo sin fondo. Espacio abierto sumido en la oscuridad en donde andaban revueltos todos los elementos. El agua, la tierra, el fuego y el aire. Nada tenía en él forma fija y durable. Todo estaba en constante movimiento, con inevitables de choques. Los elementos congelados contra los abrasadores, los húmedos contra los secos, los blandos contra los duros y los pesados contra los ligeros. Es decir, el caos es el vacío primordial, pero concebido como un enorme recipiente para albergar elementos en forma desordenada. Caos es a la vez nada y algo. Materia y antimateria, o en realidad un primer dios. Pronto se produciría lo que, empleando términos actuales sobre el origen y expansión del universo, llamaríamos el Big Bang. La gran explosión que arruinaría el caos y provocaría lo que, en el Génesis se relata como creación por obra de Yahvé, único ser supremo. Veamos las diversas versiones helénicas. La creación según Hesíodo. Es el relato más conocido, el que ha quedado como clásico. Por ello lo colocamos en primer lugar, dada su importancia. Sin embargo, ahondaremos en otras narraciones, no por menos conocidas, también muy atractivas. Según Hesíodo, en un principio sólo existía el caos. Después emergió Gea, la tierra, de ancho pecho, morada perenne y segura de los seres vivientes. Surgida del tártaro tenebroso de las profundidades, y Eros, el amor, el más bello de los dioses. Del caos nada podía esperarse, hasta que, de la acción de Eros, principio vital, salieron Erevos, las tinieblas, cuyos dominios se extendían por debajo de Gea, en una vasta zona subterránea, y Nix, la oscuridad o la noche. Erevos y Nix tuvieron amoroso consorcio y originaron al Éter y Hemera, el día, que personificaron respectivamente, la luz celeste y terrestre. Con la luz, Gea cobró personalidad. Pero como no pudo unirse el vacío, caos, comenzó a engendrar sola. Y así, mientras dormía, surgió Urano, el cielo estrellado, un ser de igual extensión que ella, con el fin de que la cubriese toda, y fuera una morada celestial segura y eterna, para los dioses bienaventurados. También produjo las altas montañas, para albergue grato de las divinidades, ninfas, que escogieron para ello frondosos bosques. Urano contempló tiernamente a su madre, desde las elevadas cumbres, y derramó una lluvia fértil sobre sus hendiduras secretas, naciendo así las hierbas, flores y árboles, como los animales y las aves, que formaron como un cortejo para cada planta. La lluvia sobrante hizo que corriera los ríos, y al llenar de agua los lugares huecos, se originaron así los lagos, los mares, todos ellos deificados con el nombre de Titanes. Océano, Ceo, Crío, Hiperión, Cronos, y Titanidas, Temis, Rea, Tetis, Thea, Nemosine y Febe. De ello descendieron los demás dioses y hombres. Pero, como si Urano y Gea quisieran demostrar que su poder estaba por encima de todo, crearon otros hijos de horrible aspecto, los tres cíclopes primitivos, llamados Arges, Astéropes y Brontes, quienes tenían un solo ojo redondo en medio de la frente, y representaban respectivamente el rayo, el relámpago y el trueno. Y eran inmortales. Uno de los descendientes fue astutamente engañado por Ulises, tal como nos lo cuenta la Odisea. Y muchos de estos, ya mortales, fueron muertos por Apolo para vengar, como veremos, la violenta desaparición de Asclepio del mundo de los vivos. Sus espíritus habitaban las cavernas del volcán Edna en Sicilia. Finalmente engendraron a los Hecatónquiros, o Centimanos. Tres hermanos con cincuenta cabezas y cien brazos cada uno, que se llamaron Coto, Briareo y Gigues. Por su parte, la noche por sí sola había engendrado a Thanatos, la muerte, a Hypno, el sueño. Y a otras divinidades como las Hesperides, celosas guardianas del atardecer, cuando las tinieblas empezaban a ganar la batalla de la luz diurna. Fenómeno que se repite cada día. Las Moiras, Parcas, defensoras del orden cósmico, representadas como hilanderas que rigen con sus hilos los destinos de la vida. Némesis, la justicia divina, perseguidora de lo desmesurado y protectora del equilibrio. Destronamiento de Urano Hasta aquí todo casi perfecto. El universo, los astros, nuestro planeta, las tierras, las nubes, la lluvia, los mares, los ríos, las plantas, los animales, los dioses. La pareja primigenia, el cielo y la tierra, es propia de muchas mitologías y se encuentra en lugares tan remotos como Nueva Zelanda, donde aparecen respectivamente como Rangi y Papa. Mi relato sigue una línea semejante al de Hesíodo. Entonces Urano se arrepintió de haber engendrado seres tan monstruosos como los cíclopes, y sin decir nada a su esposa, los fue aprisionando y arrojando a los abismos tenebrosos del Tártaro, situado en los infiernos, tan distantes de la tierra como esta del cielo. Gea no quería que el fruto de sus entrañas, por monstruosos que fueran, tuviera tan horrible destino. Y tramó una conspiración, harta ya de ser fecundada por Urano, a quien la había elevado al gobierno del universo y cuyas crueldades aumentaban. Pues, temeroso de ser destronado, se dedicó a encerrar a sus hijos en el vientre de su compañera, es decir, los aprisionó en el seno de la tierra. A tal fin, Gea produjo una especie de mineral del que salía un material blancuzco, el hierro, con el que construyó una gran hoz, y llamó a sus hijos, exhortándoles a vengar el ultraje criminal de un padre descastado. Solo Cronos, el hijo menor, se presentó a las súplicas de su madre. Pero dejemos al propio Hesíodo, que nos cuente con dramáticos acentos el desenlace. El gran Urano llegó seguido de la noche, y animado de deseo amoroso, se tendió cuán largo era sobre la tierra. Entonces Cronos, saliendo del lugar donde se había emboscado, agarró a su padre con la mano izquierda, y empuñando con la derecha la gran hoz de afilados dientes. Le cortó en un instante las partes viriles y las arrojó detrás de sí, al azar. Pero no fue un despojo inútil lo que soltó su mano, porque las gotas de sangre que de aquel se derramaron las recibió la tierra, fecundándola nuevamente y dando a luz entonces a las robustas furias o eríneas. Seres vengadores de horripilante aspecto, con la misión de castigar a los parricidas. A los enormes gigantes, que vestían lustrosas armaduras y manejaban grandiosas lanzas, y a las ninfas melias. Y las partes viriles que Cronos cortó con la guadaña y arrojó desde el continente al proceloso mar, fueron flotando de acá para allá, hasta que de la carne inmortal salió una blanca espuma de la que emergió una bellísima deidad que se dirigió primero a la sagrada citera, y luego a Chipre, situada en medio de las olas del mar. Al tomar tierra, brotó la hierba por donde ponía sus plantas, y fue llamada Afrodita, la diosa del amor. Aunque la alegoría parece ver en Urano la creación del cielo después de la confusión del caos. Algunos autores lo han identificado con un soberano activo e ilustre. Así lo creyó Lactancio, y así lo refiere Diodoro Sículo, cuando asegura que Urano fue el primer monarca que reinó sobre los hombres, y que sus súbditos eran los Atlantes, pueblo civilizado en el que nacieron los dioses, rodeado de gentes bárbaras. Urano reunió a las familias errantes por los bosques y llanuras, y les enseñó a erigir ciudades, a cultivar la tierra y a conocer el curso de los astros. Fue venerado por los hombres que había civilizado, recibió el título de rey eterno, y en vida se le otorgaron honores divinos, apoteosis. Sea como fuere, este mito patriarcal de Urano fue el que terminó por prevalecer, y se incorporó al sistema religioso oficial helénico, que recibió el nombre de Olímpico, derivado del monte Olimpo. Robert Graves, el gran creador británico de novelas históricas famosas como Yo Claudio y Claudio el Dios, investigador también de la mitología, ha identificado a Urano con el dios pastoral Varuna, uno de los que constituyen la trinidad del tronco ario o indoeuropeo, al que pertenece los pueblos helénicos, aunque masculinizado porque la transcripción griega sería Urana, reflejo de la lucha entre una concepción matriarcal de los pueblos primitivos que habitaron el escenario helénico, y la idea patriarcal de los invasores.